Llegó una noche de cine a Ciudad Modelo, un evento que trae entretenimiento a los habitantes de los municipios colindantes de la región. El director de Ciudad Modelo, Víctor Corró, nos habló de lo que significa este programa de reactivación social. Ciudad Modelo es un nodo de atracción de inversión, es un polo de desarrollo económico, es uno de los lugares, no nada más en el estado de Puebla, sino me atrevo a decir que en toda la República Mexicana, donde realmente está listo y preparado, porque crece de manera orgánica, crece de manera ordenada. Primero se hace esta primera etapa de la ciudad y posteriormente estamos como un desarrollo económico, presentándole a los empresarios poblanos, tomándolos en cuenta por primera vez en este proyecto, ¿para qué? Para que dispongan de todos los servicios que tiene Ciudad Modelo, donde podemos tener toda clase de eventos sociales, eventos de ferias internacionales. Y bueno, estamos listos y exactamente eso es una ciudad modelo, un modelo de ciudad, su ciudad. La noche tuvo la proyección de la película No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez, quien envió un mensaje a todos los asistentes. Hola amigos de Ciudad Modelo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Oigan, ya me enteré que están por ver No se aceptan devoluciones, me da muchísimo gusto porque es una película que me cambió la vida, es una película que amo con toda mi alma, está ligeramente basada en mi vida. Ojalá le disfruten, ojalá le disfruten mucho, les mando muchos besos, hay que seguir apoyando al cine mexicano. Mandemos ahora un mensaje al señor Eugenio Derbez, con tan solo encender y apagar varias veces las luces de nuestros autos. Por otra parte, Eduardo Bonilla, primer residente, nos platicó lo que significa vivir aquí. La decisión de venir a vivir a Ciudad Modelo es por la cercanía que tengo con mi trabajo. El trayecto que hago es de 3 kilómetros, hago 5 minutos al trabajo, entonces es muy cómodo, cero tráfico, está muy bien planeado, no hay pérdida de tiempo en traslados. Yo vengo de Ciudad de México y pues algo que no me gustaba de allá era todo el tiempo que uno le invierte en trasladarse al trabajo, entonces pues aquí me olvido de todo eso. Los asistentes nos compartieron sus impresiones del evento. ¿Y te está gustando la película? Mucho. Me parece muy padre la idea que vinieron a hacer la innovación aquí a Ciudad Modelo, porque pues es lo que nos hace falta en esta región de que vengan a tomarnos más en cuenta. Está genial, porque pues nos queda mucho más cerca y pues las niñas se divierten. De por sí la familia nos gustan muchísimo las películas y pues qué más gusto que tenerlo más cerca del lugar donde vivimos. Disfrutamos, además está muy bien porque como ves que no puede uno salir por la pandemia, pues entonces esto está bien. Y sin duda con la colaboración y las ideas de Televisa Puebla decidimos hacer estas noches de cine y la intención fue que vinieran todas las familias para pasar un rato agradable. ¡Gracias!